Hola a todos, buen día, bienvenidos a su canal Tributa y Consulta. En esta oportunidad te quiero compartir algunas preguntas que ha respondido el Banco de la Nación sobre el cobro del bono de 760 soles del segundo padrón del Bono Familiar Universal. Este es el bono que se está pagando ahorita, que es para aquellas personas que nunca han recibido un bono anteriormente y que se inscribieron en el Registro Nacional de Hogares. Bien, porque el segundo bono, que es otro 760 soles, eso se va a empezar a pagar a partir de la primera quincena de septiembre. Bien, a las personas que realizan la consulta en la plataforma de bonofamiliaruniversal.pe les salen ciertos mensajes, ¿no? Entonces, lo que yo les quiero compartir es lo que el Banco de la Nación está respondiendo a los usuarios cuando muestran los mensajes que les sale al momento de hacer la consulta. Por ejemplo, esta persona le sale, hola, tu hogar ha sido beneficiado con el subsidio de 760 soles. Puedes cobrar en cualquier agencia del Banco de la Nación entre 7 a 10 días hábiles en adelante. Esto inclusive a algunas personas les salía 5 días hábiles y ahora consultan y les sale este mensaje de 7 a 10 días hábiles. Si aquí ya te dice que tú tienes que cobrar en ese plazo de tiempo, entonces el Banco de la Nación lo que le responde, mira, hola, gracias por escribirnos, por lo que podemos observar en la imagen que nos compartes, deberás acercarte a cobrar el bono a una agencia del Banco de la Nación dentro de los 7 a 10 días hábiles, sin considerar sábados, domingos ni feriados. Bien, entonces, miren, ahorita desde que se ha comenzado a pagar el bono todavía no pasan 10 días hábiles. A hoy, sábado, todavía no pasan los 10 días hábiles porque si contamos desde el martes 11, habría pasado 9 días hábiles si contamos desde el mismo martes y el día lunes se cumpliría los 10 días hábiles. Bien, ahora acá te comparto también, por ejemplo, un comentario de un usuario que dice Ya puedes ir a cobrar al Banco. A mí me salía así, hoy cumplí los 7 días hábiles, fui al Banco y me dieron el bono solo con mi DNI. Bueno, yo te sugiero en todo caso que como ya el décimo día hábil se cumple el día lunes, trates de acercarte en todo caso el día lunes si es que te tocó esta modalidad. Bien, vamos a continuar. Acá hay otra consulta que le sale a un usuario, miren, dice Tu hogar ha sido beneficiado con el subsidio de 760 soles y pertenece al primer grupo de hogares que ha sido beneficiado con el cobro, con el bono familiar universal. Según la información de la entidad bancaria correspondiente, ya se realizó el pago de tu bono a través de un depósito en cuenta del Banco de la Nación. No es necesario que acudas al banco. A simple vista se puede ver que esta persona es beneficiada del primer tramo del bono familiar universal. O sea, esta persona ya cobró y esta persona de repente se está confundida pensando que ya están pagando el segundo bono. No, todavía no están pagando el segundo bono. Es decir, hoy en día nadie ha cobrado 1.520 soles, que es el total de los dos bonos, de los 760 soles. Todos, como máximo, han cobrado 760. Entonces, esta persona tiene que esperar a septiembre para que cobre el siguiente bono, ¿no? Aquí el Banco de la Nación igual le responde, ¿no? Y dice, gracias por escribirnos. En este segundo tramo del primer bono familiar universal es para personas que no han sido beneficiadas anteriormente con ningún subsidio. Obviamente, por eso indicaba al inicio. Este pago que se está haciendo es para aquellas personas que nunca han cobrado un bono anteriormente y que se inscribieron en el Registro Nacional de Hogares. Que corresponde al segundo tramo del primer bono familiar universal, porque el segundo se va a pagar a partir de la quincena de septiembre. Bien, otro dice, hola, tu hogar ha sido beneficiado con el subsidio monetario. Estamos trabajando para asignarte una modalidad de pago. Ingresa en los próximos días para conocer tu modalidad de pago. Bien, no a todos se les ha asignado una modalidad de pago hoy en día. Hay algunas personas que aún no se les asigna la modalidad de pago. Aquí el Banco de la Nación también le responde, le dice, gracias por escribirnos. Por lo que podemos observar en la imagen que nos compartes, deberás ingresar en los próximos días en la plataforma bonouniversalfamiliar.p para que puedas conocer la modalidad de pago y fecha de cobro del bono. Por favor, no acudas al banco. Obviamente, esta persona no tiene que ir al banco porque todavía no sale su modalidad de pago. No sale cuándo va a cobrar, ¿no? Esta persona, hay grupos de familias que todavía recién están reprogramando el medio de pago. Así que ahí van a tener que esperar y volver a consultar en los próximos días. Otro, dice, hola, tu hogar ha sido beneficiado. Acércate con tu DNI a la agencia del Banco de la Nación más cercano a tu domicilio para realizar el cobro. Bueno, y mantén el distanciamiento físico. Si aquí ya te dice que te tienes que acercar a una agencia del Banco de la Nación más cercano, bueno, aquí, de todas maneras, el Banco de la Nación le responde, ¿no? Por lo que podemos observar en la imagen, deberás cobrar el bono en cualquier agencia del Banco de la Nación y si tienes alguna duda ya ingresas a la plataforma, de todas maneras, para verificar. Bien, continuamos. A esta persona igual le dice, ¿no? Tú hogar ha sido beneficiado, puedes cobrar en cualquier agencia del Banco de la Nación dentro de los tres días hábiles en adelante. Bien, entonces, tú igual esperas los tres días hábiles que pasen, sin contar sábado ni domingo, y te puedes acercar a una agencia del Banco de la Nación. De todas maneras, la recomendación se podría decir es que el día que tú te acerques vuelves a consultar para ver qué sale, ¿no? Pero si tú, desde que consultaste, ya pasaron los tres días hábiles, sin problema te acercas de acuerdo a la misma respuesta que da el Banco de la Nación. Bien, continuamos. Acá, bueno, esto es una primera consulta, se entiende que una persona cuando ingresa te dice, hola, tu hogar ha sido beneficiado, se le redireccionará a una plataforma externa de RENIEC, donde validará los datos que le soliciten. A esta persona le ha tocado, se puede ver a simple vista, la modalidad de cobro, banca móvil o banca celular, ¿no? Entonces, después de haberse registrado, tienen que esperar, van a recibir obviamente un mensaje de texto, y eso es lo que está demorando. El mensaje de texto puede demorar de 7 a 10 días hábiles. Y como les digo, hay varios que veo y dicen, ya pasaron los 10 días. No, todavía no pasan los 10 días, porque recién han empezado a pagar a partir del 11, y los 10 días se cumpliría el día lunes. Si contamos desde el mismo 11, se cumpliría el día lunes. Entonces, se entiende que debería llegarle como máximo el día lunes a todos, ¿no? Porque ya es el plazo máximo de 10 días hábiles. Entonces, ese mensaje que te llegue, no lo borres, porque con eso vas a generar tu cobro, ¿bien? Y, obviamente, después de que tú hayas registrado y hayas validado tus datos, y si tú vuelves a consultar, te va a salir esto, ¿no? Tu número de celular ha sido registrado correctamente, dentro de los próximos días te llegará un mensaje de texto, no lo borres, ya que esa es una clave secreta con la cual podrás acceder a la banca celular, y realizar el cobro a través de cajeros, ventanillas o agentes, ¿bien? Entonces, después de haberte validado correctamente tus datos, tú si vuelves a consultar, te va a salir esto. Hay que esperar, todavía no pasan los 10 días hábiles. Se entiende que el día lunes, como te digo, ya debería llegarle a todos los que no les ha llegado, como fecha límite, ¿no? Recordarte también que el cobro por banca celular, si bien es cierto, tú puedes retirar todos los 760 soles, o también puedes hacer retiros parciales, ¿no? De 100 soles, 200 soles, qué sé yo, hasta que luego retires en total los 760 soles. Eso ya depende de ti. Bien, bien amigos, entonces, básicamente, para eso era este video, para darte esta información, esperando que haya sido de tu utilidad. Yo sé que a muchos les ha servido, porque muchos me han preguntado, justamente estas dudas han tenido, y algunos les he podido responder, y algunos no les he podido responder, pero esperando que con este video ya te hayas despejado todas tus dudas. Bien, de todas maneras, cualquier otro video que salga de este tema, yo lo voy a estar subiendo en este canal. Bien, conmigo será entonces hasta un próximo video. Cuídense mucho. Hasta la próxima, queridos amigos. No se olviden de suscribirse al canal, por favor.